¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy será... Tan, 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 tan Mi esposa me contó a ver Pati y estamos... Son las 4 de la tarde ¿Ya? 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 Es hora Me conté un apretador 4 de la tarde ¿Y no viene con llave? Estamos esposadas desde este momento Y van a ver nuestro 24 horas esposadas Les vamos a contar nuestro día ¿Qué va a pasar en estas 24 horas? Mi abuelita cumple años, como saben ¿Y las vamos a ir a cenar para festejarla? Sí, toda la cena esposada No sé cómo vamos a comer ¡Me vamos a darle! Hermana, primero tengo que ir a coger mi cuarto, ¿ok? Ok, pues vamos No se preocupen porque Damien tiene un chiquero en su cuarto O sea, acabo de tener un chiquero porque me estaba buscando qué ponerme Bienvenidos a my room ¡Umbra! No lo vean Primero lo primero, hay que recoger la ropa que dejé ahí Esta bolsa es de mi hermana, pero yo la voy a usar La vas a estrenar, ¿no? La he estrenado Sí ¿Me dejas estrenar la ropa? ¡Gimón! ¿Tú estén haciendo luz en tu cumpleaños? Sí Pero no me dijiste que no porque era el cumpleaños, ¿sabes? ¿Y eso qué? Lo que no sé es que ahora va el tempor en la cena ¿Mañana tienes examen? A la después de la tarde ¡No mames! Primero hay que recoger a tu hermana No, tú lo vas a recoger Yo no me voy a ayudar No, güey, yo estoy esposada, pero no soy esclava ¡Huevo! Yo tengo la derecha Este pantalón hay que ponerle en un gancho Pásame el gancho ¡No, tú hagas el gancho! ¡Está ahí, güey! ¡Ahí! ¡No estás allá! ¡No estás así! ¡Cállate! ¡Ah! ¿De cuánto? ¡No quiero ganarles! ¡No quiero ganarles! ¡No quiero ganarles chiche! ¡Sólo me lo puedo ganar a mi novio! Ahora vamos al clóset ¿Me puedes levantar el ajo, güey? ¡No! Levántalo tú ¡Yo sostengo la cámara! Bueno, a salvo productivo, miren Yo ajo todo productivo Miren cómo me maquillé ¡Miren cómo tiene su clóset! ¡Ah, qué te valga! Miren cómo tiene su clóset todo arrumbado Bueno, aquí ponemos esta madre ¡Se pegó la mensa! ¡No hay fruta! ¡Mevert! ¡Ah! ¡Ah! ¡P! ¡María! ¡Uh! ¡Tiene arrumbado a su Robert Pattinson! ¡No! ¡Tiene arrumbado a su Robert Pattinson! Es que no acabe ¡Nah, nah, 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 nah! Desde que te enamoraste, hermana Dejó atrás a su Robert Pattinson ¡Uy, güey! ¡Vara a la cena también! ¿Nos lo llevamos o qué? No Daphne va a recoger su cuarto y ahorita regresamos Bueno, gente Ya estamos en camino a la casa de mi abuelita Melissa está manejando esposada Pero obviamente con precaución ¡Ahhh! ¡Me asustas, güey! Mis papás temen por su vida Pero así es la vida de Rockstars No hagan esto, chavos Pero esto lo hacemos por ustedes Lo hacemos por dinero Ya vamos a entrar con mi abuelita ¡Hola, abuela! Hola ¿Por qué te dan esas esposas? Porque Es la nueva moda O sea, se usan esposas Con las personas que más odias Ajá ¡Ajá! Por eso ¿Cómo Melissa las va a usar con...? ¿Con quién? Lo vemos en el próximo video No, estamos haciendo un 24 horas esposadas Sí, la vamos a llevar a comer allá y vamos a estar bien esposas Sí Sí Somos influencias Y van a decir a... Sí, se vaya y haga malos pasos ¿Qué te crees? ¿El celular? ¿Ya lo dejes de tarjeta? Sí, porque solo usa... Les digo algo Trabajo Solo usa el celular Trabajo Y no pela a mi abuelita Estoy mentirosa Ni ve a mi abuelita porque estoy en clase Cuéntame abuelita Cuéntame abuelita Cuéntame abuelita Cuéntame abuelita Bitácora 346 899 Llevo aquí media hora Mientras esta come como cerda y lenta Es que todavía no llegan las personas a las que vamos a ir Entonces me compré una maruchan Para... Me caigo algo como Dafne come Come así, mire Está caliente El ruido que más puede hacer la niña Así come Y está parado porque no hay sillas No, porque mi hermana es... Hace ejercicio Ey 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 ¿Quieres que te sirva coca? No, muchas gracias Yo ya decidí tomar coca desde hoy A ver, quiero ganar cuando vayan al baño La vamos a festejar y no han llegado ¿Está enojada? Únelo Ya tengo agua Mi abuelita hoy se bañó ¿Te bañaste, abuela? Sí Mi abuelita se baña una vez cada... Més Seis meses Porque mi abuelita cuida el agua Ella sí es consciente Y nosotras también la apoyamos Entonces nosotros también hacemos eso Una vez al... ¡Yaco! Oigan amigos, vinimos al parque para tomarnos fotos Aquí es También quería fotos Porque yo así estaba un perro Y pues vinimos Nos está ayudando nuestra hermana Nanny Síganlas en sus redes sociales Están como los suaves Estoy como la más hermosa del mundo Nanny J Molina Pues Nanny la verdad nos prestó sus esposas que no sé en qué las haya usado ¿En qué las usas? ¿En qué las usas? ¿En qué las usas? No piensen mal Ni empiecen a pensar mal Por favor Yo me las compré para un outfit de Halloween de policía No es cierto, no es cierto Las usas para armar Y hacerle para amarrar al señor Molina a la cama Y yo salirme con mis amigas de shopping ¿Tienes a ellas, hermana? Claro La otra vez le encontré Tengo tres La otra vez le encontré a mi hermana hilos dentales En su cajón Y olían Uno tenía hasta rasgado negro ¿Para qué son los hilos dentales? Sí, ¿para qué? Ni yo sé Pues un tangás Bueno, hermana, ¿nos tomas la foto? Sí, claro A ver, denme el celular Oscuro Sí, estamos grabando Saluda, prima Silvia Hola Mira, Citaorco Me está... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, mamá? Mi mamá nunca quiere salir en los videos ¿Qué opinas, prima Yuli? Es que le da pena Nada Sí, es penuda, mi mamá ¡Eres penuda! ¡Eres penuda! ¡Cállate! Mi mamá se cambió el cabello Dile, mamá, ¿te cambiaste el cabello? Ah, sí Me quería parecer a Jenny ¿A mí me anda del baño? No, yo ¿Yo? ¿Por qué yo sí quiero así? También Nos anda del baño, justamente, al mismo tiempo ¡Qué bendición! Y dije, pues no, pues vamos al baño grande Fuera de servicio No, no, no No dice fuera Dice Fuera de servicio Fuera de servicio No dice fuera, entonces No se crean Sí Hermana, no, ese no está más grande ¿Me esperas? No Voy a entrar con... Ay, no, mejor no Sí, te espero Pero... Siéntate No, no vas a estar... No van acá Ni modo Vas pipí parada ¿Pues cómo le vamos a hacer? ¿Esta no está más grande? Sí, mire, esta está más grande ¿Ves? Que la complicas Cierrale Voy a grabar como mi hermana hace pipí Continuar Ay, ay, ay ¿Encortear la cámara? Ya sé que prefieren verme a mí Ay, Melissa, qué asco Ay, tú también haces pipí Yo no hago pipí Las manitas no hacen pipí ¿Verdad? Yo cago ¿Ya terminaste, hermano? Hermana, este calzón es mío No, yo también me compré unos iguales, ¿recuerda? Te confío o no Sigue mi hermana Y aquí va Yo cobro Aquí estamos esposados para que vean ¡Puedo ver el celular y todo, güey! Mi hermana, ¿qué le bajaste? Me vas a dejar todo lo que está ahí ¿Sí? Oye, hermana, ¿por qué estás haciendo pipí parada? Porque soy vato Bájale, Dafne No seas cochina ¿Qué voy a hacer? Sí Sigue lavando las manos Yo no me las hago Vale, va a decir la gente ¡Así! ¡Push! ¿Push significa? ¿Turquía? ¿Quieres secárselas? Yo siempre pensé que mi mamá me cambiara Ahí Si quieres, yo te cambio, hermana ¿Y mamá? ¿Ya no hago pañal? Sigo ¡Push! ¡Turquía! ¡Qué rápido! Hermana, qué atascada Mi mamá Yo me pedí Los sopes Pero me sufren mucho Y Los tacos de cebra Mi hermana Unas enchiladas ¿Quiénes son team enchiladas? Yo soy team enchiladas Yo soy team sopes Me encanta el frijol y el queso Me encanta el tomate Yo lo pité Estoy harta Tuve que salir y me estaba muriendo de frío Y nada más pude usar la chaqueta así Porque no me la pude meter Ahorita lo que estamos pensando es cómo nos vamos a poner las pijamas Creo que así vamos a dormir ¿En qué cuarto? ¿En el tuyo no? Porque mi cama es... Sí, en mi cama La cama de mi es individual y la mía es matrimonial Matrimonial Porque ya me voy a casar ¡Hola! ¡Hola! Aquí comenten Alan propóle matrimonio a Odalis Pero bueno, me voy a cambiar el pantalón Y también van a ver ustedes, voy a grabar No, estás loca Ya pasaron 30 minutos y estábamos viendo TikTok Y ahora mi hermana quiere ver Jenny Rivera Pero no Es hora de dormir Pero yo no tengo sueño Pero tienes examen ¿A las 2 de la tarde? ¿Qué? Me he quitado los tenis No Quítame los tenis Quítame los tenis Sé lo que yo le diga Eches un pedo ¡Ah, penteja! Tenía algo que lo pedí ¡Ah! Pero tenía que jugar Ese es maltrato, Naka ¡Ey, quítate! Mi uña Me quitó la uña ¡Miren! ¡Miren! ¡Ah! 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 Me arrancó la uña ¡Ah, por Dios, qué guerrera! Síguele 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 Y mientras estás dormida te va a cortar ese cabello ¡No! ¡Ah! Vamos a apagar las luces y a ver si nos pueden ver Pone el... No, no lo van a poder ver, pero ve ¡Ah! ¡Jejeje! Bueno, voy a dejarles los perfiles ¡No, déjala en el closet! ¡Váganlo en el chat! ¡Váganlo en el chat! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos sabemos van que estamos ahora! ¡No, nos vemos en el próximo video! cris Gracias por ver el video.